Estoy listo para esta mierda Este lugar se me hace muy familiar Ya llegué Vale o verga Playtime Ok ¿Eso no lo viste venir? Este test avanzado Está diseñado para asesinar El nivel de tus habilidades reaccionarias Este test está hecho para verificar Nuestros reflejos Nuestros Ok Alrededor de nosotros Hay 18 hoyos De los que van a salir Cada vez que salga uno Presiónalo Chingue su madre Chingue su madre el del tutorial Amigo ¿Quién eres? Oh my god Vale Amigo Lo que digas Amigo Amigo ¿No ves de dónde vengo yo? Amigo Me reconfundenos Huggy boogies Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Vale Ahí hay uno Where Oh my god No veo Vale A la perca Vale 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 Gente Hay unos que no se ven 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 Vale Es por sonido Pero es que vienen De todos lados Ahorita Vale Tengo que estar Muy atento Huggy Tranquilo eh Vale Ok Ok Ya te vi eh Perro Ni te atrevas a salirte De ahí Verga Verga Vale Ok 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 Vale Amigo Me voy a morir Me voy a morir Están más rápidos No No, 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 no No lo creo No lo creo No lo creo No lo creo Amigo Oh shit Oh shit Oh shit Gente Son muchos Son muchísimos Al final Son muchísimos O sea Si fallas una Estás muerto Al final Huggy Vale Los de acá Ni siquiera Neta No importan Mucho Bro La cosa La cosa Es de que Si fallas Si fallas En tocarle Aunque Aunque Llegues Al tubo Si fallas Estás muerto En las últimas Gente Creo que tomé Demasiado café Me están temblando Las manos Cállate Me están temblando Las manos Oh my god Ok Huggy Huggy Hijo de perra Me están temblando Las manos Tomé Demasiado café Excelente Pésima decisión Ah Huggy 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 Ven aquí baby Ven aquí chiquis Triquis Te juro que no vas a poder Te juro por mi vida Que no vas a poder Olvídate 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 Yo creo que tal vez Si vas a poder Pero cállate No digas nada Amigo Están listos Para atacar Están listos Para atacar Están listos Para atacar Oh shit Cállate 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 Huggy Huggy Imbécil Ratero ¿Cómo que Ese no valió? ¿Cómo que Ese no valió? Oh Tú lo hiciste ¡Hurray! Mamá Está muy orgullosa De ti Ok Dice que tiene Algo más Para nosotros Gracias Supongo Mamá Estaba esperando Que te quedaras Aquí para siempre It's never too late Nunca es demasiado tarde Para cambiar Ya sabes Como de Opinión Let it go Me tiembla todo el cuerpo ¿Cómo chingados Te quitas el efecto Del café? Pregunta seria Eh Ah Jesucristo Eh What Baby No le sabes 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 Espérate No le sabes No le sabes No le sabes Papi A la verga y aquí como le hago Baby ¿Cómo? Me están pidiendo dulces, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué rayos? Huele a que me voy a morir, gente Huele a que me voy a morir aquí Oh, come on, eh Huele Oh, no Oh, no, 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 no No, 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 no ¡Está cerrado, imbécil! ¿Qué haces? Yo te conozco Yo te conozco Hola Espérate, espérate Espérate No, 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 no No, 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 no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay cosas de electricidad ahí Vale Cosas de electricidad Eh No puedo llegar aquí Ok Podemos 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 Tendernos bien, ¿sabes? No pasa nada Oh my god Oh my god Gente Creo que había que traer algo, ¿no? Para poder abrir esta Ah, no, no, me No estoy seguro Vale Déjeme ver algo Cargamos Robo ¿Cómo, me? Hay que traer el carrito para romper la madera Lo jalamos Abrimos Agarramos Me agacho Y no me pregunten ¿Qué estoy haciendo? Porque no tengo ni idea No tengo ni idea Aparecemos aquí arriba, ok Vale Algo haces Algo hago Algo hago Algo hago Ok Ok Ok, tenemos esto Tenemos esto Tenemos chat Me están temblando las manos Demasiado café Espérame Yo no me he encontrado Ah, ¿tengo cinta? Ah, espérate Que agarré la cinta ahorita Ah, bueno, máster ¿Puedo filmar esto? Oh, no, no, señor Eso es lo que me gusta escuchar Entonces, Marcus ¿Qué pasó? ¿Ves ver? Estaba a ir a casa por el día Cuando mi aparice Realizó Que hay que ir En la cafetería En la cafetería En la cafetería Ok Ok No entiendo nada Chat No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Yo solo entiendo Que se llama Marcus No es un actor de voz No, es un youtuber Gente, es un youtuber muy grande Pero no le entendí Ni verga No le entendí Ni madres No sé Qué está pasando Estúpida cinta azul Amigo Estúpida cinta azul Oh my god Ven aquí, baby Ven aquí, baby Let it go Espero que no haya sido Nada importante Esa cinta ¿Qué pasa? ¿O es la otra? Listo Let's go Let it go Ok Ok, ok Estúpido Barry Miserable Ok Yo voy a correr Chat Yo voy a correr Y se me buguee En una tabla Y se me buguee En una tabla Vale Creo que es más Que obvio Que hay que saltar Ok Ah, vale No, es Ah, vale Es regresar al inicio ¿No? Let's go Estamos Vale, vale Entramos a este juego Al último Y arreglamos esto Final game Final game ¿De qué va el último, perdón? ¿De qué va el último, perdón? Vela, vela ¿Qué? ¿Qué? Con las dos manos Oh, vale Ok, si era con las dos manos Ok ¿Cómo no se me ocurrió? ¿Cómo es posible? Ah, ok En este punto ya debió haber guardado Supongo En este punto ya debió haber guardado Ya debió haber guardado Supongo Si no, ya valió Verga Yo te conozco Vale, ok Oh, my God Esto es Algo, ¿no? Ah Shit ¿Cómo chingados? ¿Qué? Vale, déjenme analizar Primero que nada Primero que nada ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que va a haber que hacer aquí? No tengo idea Vale, ese es solo de carga Es algo de carga Nada más, ¿no? Ahí está Es agachado Es agachado Es agachadito Papa Agachadito Vale, pero una vez que estamos acá Vale, agarramos energía Ok Oh, my God ¿Eso era todo? Vale Entiendo que algo pasó What the fuck What the fuck Espérame ¿Qué pasa? Entiendo que algo pasó Pero no sé qué pasó Oh, ok Uh, este me recuerda al de Fine Night at Freddy's Esto me recuerda al Fine Night at Freddy's El de la luna This advanced obstacle course Is designed to test your physical endurance and strength The rules are simple The lights will turn off You can move through the obstacle course at this time Vale Vale Ok Vale, cuando esté la luz encendida Puedo mirar Pero no puedo moverme Me puedo mover cuando la luz esté apagada Oh, ok Oh, ok Habilidad ninja, gente Habilidad ninja Habilidad ninja Oh, shit Estoy ready Oh, come on, Meg No me veas así, eh Cállate But they come for games And never come back They left mommy to die alone Mommy didn't deserve that But you You've worked here So if anyone deserves to die alone It's you Oh, my God Oh, gay Vale, me puedo mover de esta manera, ¿no? Oh, my God Vale, ¿es por arriba? Jesucristo, ¿por dónde paso? Vale, 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 vale Ok 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 Please, 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 please Oh, my God Vale Pero, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? Oh, shit Oh, shit Oh, shit Creí que llegando al tubo ya ganaba Creí que llegando al tubo ya ganaba Oh, Dios ¿Qué? ¿Acaso no lo viste venir? Ok 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 Vale Oh, shit, amigo Me lo voy a topar aquí Por el amor a Jesucristo ¡Rápido! 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 Sin ver atrás 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 Tres Dos Vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale. ¡No! ¡Oh, shit! Valió, verga. Ok. Todavía no, todavía no. Todavía se puede, todavía se puede. ¡Música! Ok, todavía puedo, todavía puedo, todavía puedo. ¡Oh, Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Vale. ¿What the fuck? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Gente, ¿a dónde voy? No me digas que había otra, otra. ¿Qué se hace aquí? ¿Qué se hace aquí? Tres... ¡Let's go! ¿Aquí seguimos con esto? Está cerrado. ¿Qué se hace aquí? ¿Qué se hace aquí? Está cerrado, gente. Hay un hoyo, hay un hoyo. Me acabo de romper la pata. Me acabo de romper la pata. ¡Cállate, mami! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Skills! 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 ¡Casi me muero! ¡Casi me muero! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Let's go! Amigo de una, ¿eh? Cállate, mami. ¡Mami! Espérate, casi me mato. ¿Qué? Vale, ahí está. No me digas que van a salir otros. No me digas que van a salir otros. Ok. Alexa, no dije nada. Cállate. Ok. Amigos, está enojando, ¿eh? Esto me está preocupando más. Más de lo que pensaba. No. Amigo, me está diciendo... Me preguntó dónde estaba. Me preguntó dónde estaba. Por el amor a Jesucristo. Ok. Ok. Aquí no se puede. Vale. Nada aquí. ¿Qué? ¿Qué dice esto? Perdón. ... No se puede ver. No.